¿Por qué da diabetes? Ese es el tema que vamos a platicar en este video, así es que quédate. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Melissa Tejeida y el día de hoy vamos a hablar del por qué da diabetes. Tienes que saber que desafortunadamente ha habido un sinnúmero de pacientes que recientemente han sido diagnosticados por esta enfermedad. Y no es para sorprendernos, pero simplemente quiero que analices que en la actualidad tenemos 425 millones de pacientes que viven con diabetes a nivel mundial. Y desafortunadamente se ha demostrado que en los próximos años, aproximadamente en el 2040, existen estudios científicos que aseguran que vamos a tener alrededor de 629 millones de pacientes con diabetes. Esto significa que viene el boom de esta enfermedad y que por lo tanto muchos de nosotros podríamos presentarla en los próximos años. Debes saber que cuando aparece la diabetes se debe a diferentes circunstancias y diferentes factores muy, muy involucrados unos entre sí. Un factor muy importante que va a relacionarse con esto es propiamente la herencia. Cuando mamá, papá, abuelos, tíos o hermanos tienen diabetes, nosotros tenemos un riesgo mayor. Simplemente porque hay una cierta carga genética para la presencia de esta enfermedad. Pero desafortunadamente también existen factores ambientales que van a influir y van a fomentar más de este problema. Naturalmente aquellos pacientes que no hacen ejercicio, aquellos que sufren de sobrepeso, obesidad y finalmente aquellos que comen grandes cantidades de alimento y específicamente carbohidratos van a ser todavía más propensos. Algunos científicos han asociado esta enfermedad para cuando la mamá tiene diabetes gestacional o inclusive cuando el bebé cuando nace tiene un peso mayor a 3 kilos y medio. Finalmente existen varios factores de riesgo y todos están vinculados con la mala alimentación, con la falta de ejercicio y la carga genética. Pero déjame decirte que tienes completamente a tu alcance tratar de mitigar la presencia de la enfermedad, es decir, aplazar su presencia o finalmente si ya la tienes de controlarla. No es una enfermedad que te pone así con el cuello, te aprieta el cuello y te pone pegado a la pared. Es una enfermedad que lo único que te va a pedir es un alto nivel de compromiso con tu alimentación y justamente con tus actividades tales como el ejercicio y un buen apego a tu tratamiento. Pero fuera de ello no te va a exigir más. Algo que me gustaría resaltar en este video es que normalmente la diabetes aparece cuando hay una hormona o que no es suficiente o simplemente que no puede hacer su trabajo. En el cuerpo tenemos un órgano que se llama páncreas. Este órgano está encargado de producir insulina, liberarla y permitir que esta hormona baje los niveles de glucosa. Cuando nosotros comemos cualquier alimento que tiene carbohidratos, los alimentos llegan, son absorbidos y llevados al torrente sanguíneo en forma de glucosa. Esta glucosa que está en el torrente, es decir, en la sangre, debe de controlarse. Siempre debe de estar en cifras muy específicas. Normalmente los científicos nos piden que siempre esté abajo de 100. Pero cuando nosotros no tenemos una cantidad suficiente de insulina o la que tengo no funciona, los niveles de glucosa se empiezan a elevar. Y naturalmente los niveles de glucosa fuera de rangos hacen que lleguemos al diagnóstico de la prediabetes o finalmente de la diabetes. Algo que debes de saber es que esta hormona hace muy bien su trabajo, pero cuando no lo puede hacer o simplemente ya no existe, es cuando los niveles de glucosa se van a disparar. Déjame comentarte que desafortunadamente en los últimos años han habido elementos que han agravado este problema, que lo han acelerado. Lo primero son los malos hábitos de alimentación. Muchos de nosotros nos hemos dado la tarea de comer grandes cantidades de carbohidratos en el transcurso de nuestro video. Y el problema de haber tomado esta decisión durante muchos años es que terminamos agotando la insulina. Otro elemento que va a influir con respecto a la alimentación es que desafortunadamente en los últimos años hemos elegido alimentos de muy mala calidad. Aparte de que tienen muchos carbohidratos acompañan de harinas refinadas y por supuesto de grasas de mala calidad. Todo esto influye en el metabolismo y obviamente agravan el problema, puesto que nos llevan a los problemas de sobrepeso y obesidad. Y una situación es que cuando tenemos sobrepeso y obesidad, somos más propensos a tener problemas de resistencia a la insulina. Es decir, la hormona intenta hacer su trabajo y no lo puede llevar a cabo porque tenemos demasiada grasa acumulada en el cuerpo. Ahora, también quiero que sepas que desafortunadamente en los últimos años hemos tenido actividades muy sedentarias. Muchos de nosotros no hacemos ejercicio, nos trasladamos en coche y propiamente tenemos nuestros trabajos muy cerca de casa. Pareciera que no, pero todos los alimentos están influyendo en el desarrollo de esta enfermedad de propiamente la diabetes. Por eso tenemos que buscar la manera de gastar la energía que nos comemos a través de los alimentos. Estos carbohidratos que se convierten en glucosa y que finalmente la glucosa se almacena, ya sea en el hígado, en el músculo o en la grasa en forma de tejido adiposo. Finalmente, todos estos elementos influyen y entorpecen el control. Déjame decirte que si nosotros hacemos actividades deportivas, tales como natación, caminata, trotar, propiamente nos damos a la tarea de hacer actividades como la elíptica, inclusive si nos vamos a clases de natación, todo esto nos va a ayudar muchísimo a que nuestro metabolismo empiece a funcionar y obviamente retardemos ya sea la presencia de la diabetes y si ya está presente el control de la misma. Entonces, hacer ejercicio siempre va a ser la mejor opción. Mi mejor recomendación es que hagas 30 minutos diarios, lo practiques por lo menos 5 veces a la semana. Algunos libros señalan que 7 es lo ideal, otros dicen que 5, otros dicen que hasta 3, ahí sí va a ser adecuado. Pero entre más días practiques ejercicio y más tiempo, obviamente mejor. Lo más recomendable son 30 minutos diarios. Otro elemento que probablemente no has tomado en cuenta y que también está vinculado con el problema de diabetes es que se ha incrementado la esperanza de vida en los últimos años. Claro que sí. Sabemos perfectamente que la ciencia ha avanzado de manera sorprendente y nos da la oportunidad de corregir muchos de los problemas de salud que llegamos a tener en el transcurso de nuestra vida. El problema de esta situación es que prolongó la esperanza de vida, digo, afortunadamente lo consiguió, pero no consideró que íbamos a tener un efecto, que son la presencia de las enfermedades crónico-degenerativas. Y la diabetes es una enfermedad que aparece frecuentemente, más no necesariamente, en la adultez o en la vejez. Entonces llega a ser más frecuente en estas edades. Por lo tanto, no es de sorprendernos que entre más tiempo vivamos, mayor probabilidad vamos a tener de desarrollar esta enfermedad. Otra condición que tenemos que tomar en cuenta es el tardado que está haciendo el diagnóstico de la enfermedad. Muchos pacientes, uno, no tienen una vigilancia constante con sus médicos, entonces llega a ser complicado que el paciente pueda identificar cuando ya empiezan a haber alteraciones metabólicas que están incrementando sus niveles de glucosa. La gran mayoría de nosotros, como no tenemos una vigilancia estrecha, no identificamos cuando aparece la enfermedad. Nos damos cuenta por un hallazgo casual, porque nos dio un susto, tuvimos un coraje, nos desmayamos, nos facturamos el pie, pero nunca es por iniciativa que estemos yendo al doctor constantemente para que nos identifique si aparece este problema o cualquier otro. Entonces, hay muchos problemas en la tardanza en el diagnóstico de la enfermedad. Tengo que decirte que normalmente cuando un paciente tiene diabetes, ya se le diagnosticó. O sea, hay estudios que dicen que ya tenía 8 años atrás con la enfermedad y él no lo sabía. Y algo bien importante que quiero que sepas es que es importante considerar que una vez que ya fuimos diagnosticados con diabetes, o en este caso prediabetes, porque muchos de nosotros ahorita en este momento vamos a tener prediabetes, desafortunadamente, debes de saber que debemos de integrarnos a programas donde nos enseñen a comer saludablemente para que podamos de alguna manera retardar el diagnóstico definitivo de esta enfermedad. Lo podemos hacer si comemos saludable. Acuérdate que la dieta de una persona que vive con diabetes es muy parecida, es prácticamente la misma que se le ofrece a alguien que no tiene diabetes. Entonces, comer sano siempre va a ser la mejor de las opciones. Y bueno, pues también algo que me gustaría resaltar en este punto es que si tú tienes un papá con diabetes, un hermano con diabetes, un tío con diabetes, un hijo con diabetes, estaría adecuado que estés vigilando tus niveles de glucosa, porque no nos sorprendería que de repente apareciera esta enfermedad y tú inocentemente no la atiendas oportunamente. Siempre está tal pendiente de esto. Come saludable, haz ejercicio, toma agua natural en el transcurso del día y evita a medida de lo posible todas las bebidas que tengan azúcares como los refrescos, los cafés con leche, los cafés que tengan jarabes, las bebidas endulzadas, porque una vez que los consumes tienes que reconocer que estás consumiendo una gran cantidad de azúcar que pueda acelerar la presencia de esta enfermedad. Entonces, ahí te va el tip. Ahora que lo sabes, por favor, toma buenas decisiones, cuídate mucho. No olvides que la diabetes es una enfermedad que te pide cuidados. Y si la puedes prevenir, sería genial. Así es que, si te gustó este video, por favor, ayúdame a compartir. Comparte, 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 comparte este video. Suscríbete a mi canal de YouTube, activa las campanas de notificaciones y sígueme aquí en mis redes sociales. Soy la doctora Melisa Tejeda y me siento muy bendecida de que hayas formado parte de este video. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente transmisión. Los amo a todos. Adiós. Adiós.